...que se van a estar tomando con las reglas que se llevan en la cancha roja. Eso quiere decir que van a ser los cinco goles después de que se conviertan los cinco de la primera ciudad. Ustedes que no esperen que después de tres sea la ciudad. Aquí viene el disparo, empezando las acciones. Estaba teniendo control, corazón, hoy orquí, tomando la pelota. Rápidamente, recuperando el deportivo tri, el maiki. Estaba imperfebiendo justamente la defensiva del cuadro de unión. Maiki, con su número veinticatorce, tocando las pelotas. Estaba buscando al junio. Cae el rival sobre el balón. Un jugador de unión A. Es el número dos, el barrio va a coser. Se pone de pie. Le va a poner el arquero, ¿no? Y hacia adelante. La tanque, el jugador de un artista. Rápidamente, vuela abajo, Jesús Máquez. Reventando el centro de la boda. ¡El rebote! ¡El junio! ¡La paga del nivel! ¡Casi sea un autogol! En su propio agente, Sarro, de la deportiva unión. ¡Unión! ¡Locando la pelota, venando un golpe! ¡Coyece! ¡Coyece! Rápidamente, está descargando al junio. ¡Coyece! Falva. Acaba de defender la jugada. ¡Coyece! ¡Coyece! De que el pequeño Falva Alcocer, también, ya recibió y estuvo visitando lo que es la gran milla del California, donde en dos ocasiones cayendo al terreno de fuego. Está bien. ¡Coyece! 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 el patinazo de una falta así lo ha indicado el señor Luis Vargas tiro de una directa a favor del cuarto de Luma y hoy la va a poner atrás con Oscar la que va a pasar es rebotar hacia el lado izquierdo la estamos a ocupar el jugador de este partido y abalicando simplemente le pegó al aire rebotando la pelota el taponazo rápidamente aquí viene el Maiki bailando con todos justamente con Junior Junior el Maiki le he pegado a la pelota se volvió a pelear con ella a bailar a pelear allí bueno calentoso triblador, bailador con ella regresa atrás con Bustamante Bustamante todavía con esa parte de la zona defensiva está el disparo viene el tercero Sánchez está cerca es muy con el paro de Luma estiéndole los dos en este uniforme de Marcos Luma Sánchez regresando va a buscar a Bustamante Junior también va a apoyarlo Bustamante con Zapatos con Zapatos con Zapatos y el tiro y otra le va a sacar de María Grande y fue una excelente salvada de Oscar Serafín y el de otro está más con la pelota que lloró la para su tímido se va a quedar con ella bien Oscar despega tiro de media distancia buceado Maiki en la pared protectora y después Oscar se queda con ella hace rebotar la se volaba y no le pudo pegar así como venía ahora una pelota se pasea frente al área grande de la portería defendida por Sánchez preparamente chico de media puerta a un lado Maiki y Gonzony en la pelea mano a mano segura se va sumando la tata en el zona defensiva en este primer pullazo que pierde ahí y vaya que ha sido valiente Osvaldo al total en 3 de campeón recibiendo perdiendo pero ganando el corazón del primer tiro le pegó de zurda parece que era más pero está acercándose también ahí Víctor con el número 15 la tubo de zurda se la regresa la Sánchez la ropa le pega se la va a tragar y otro y por derecho para él le sale Bevis pero segura justamente peleándola Maiki se acerca y va a la hora la pelota simplemente la vio pasar y Serafín la cohesiona se queda con ella Junior ahora con el perfil cambiado de zurdo la pisa se da un poquito de tiempo la va a perder llega a su mano se la atache ahí hoy la pierde le mete el taponazo ahora se ha la conexión gola Dócele llega a pelear la pelota y aquí va hoy le pega vamos a ver qué es lo que puede hacer tocando la pelota y ahí viene la pelota rápidamente acudando si hay el alto nivel que también tiene el corriente de mejor allá va Víctor le pucada a la pelota Junior falta ahí en el hombro central y cerca de la pelota el primero no se suele que esté bien el jugador del cuadro del deportivo Tri cuando termina en este momento va a parecer el segundo todo está recibiendo la atención de su Javier eso fue la de Piela Guerrera del cuadro de la Unión y se canta otra final de Nueva Tienda tres por dos equipos calentosos excelente defensor de todos el partido se le entrega a un contrario rápidamente bien segura apoyándose el bull le pega a la pared quiere hacer un autopase se le entrega a la Sánchez Sánchez no hace rebotar ahora vuelve la pelota con Mike 12 niveles en una marcha en la esquina caliente bien inteligente interteniéndose justamente en el camino con el carafín el arpero que viste de azul le pega la pelota no se volve a la persona la va a proteger le va a hacer dos el tiro todavía en fuerte en área grande saca la pelota los van a acoger a acoger tres repuntando también en la zona defensiva 12 niveles para Tito 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 tocando hacia adelante con Torres y a Telo Telo que está simplemente fino el tiro el tiro y se desayó la jugada Lácteo se va muy largo acerca llevando el ojo de Alcón acerta Ortiz se pegaba con las dudas se interpone pero en la regla se agrega a Sánchez Sánchez empieza a jugar Lácteo ¿qué pasó? todavía no muchachos no se celebra se pierde falta el tiro el arcero el cuadrito no va a faltar él se pegaba muy claro el arcero Sánchez la mini justo cuando Domenica yendo abajo del travesaño le pone las palmas y conjura el peligro pasándola la pelota la pelota la pelota yendo la pelota excelente allá va peñando todavía la pelota lo hace la pelota con tanto brinco para Gómez rápidamente en la marcación de Perle Héctor Patiñal apoyar ahora también está cerca la pelota por todo para la luna limpia la retrofue guarda el señor el señor manteniendo el loco bien afilado como si fueran dos lobos de viejo más muy hasta el que le ponen cogiendo de claridad le están buscando a Mike Mike ¡Sí! 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 Seracín se pone la camisa de héroe y es que no solamente recordar a su también de la de Superman ¡Sí! 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 Y el marcador se abre a favor del deportivo Tri el primero de grande que es la tercera de preferir de Beide que es la tercera de su posición defensiva para riqueos rivales y cuando Cuando salió el arquero, Serafín simplemente cagó una canqueta y una simple manera exquisita de definirlo. Allá va el anotador del gol, defensor. Excelente. Capitán Viejo. Sí, Serafín entregando de manera elegante al franquero. Sánchez, Maite, ahora tratando de caminar a tu lugar. Serafín. Bien, Vélez. Vélez, se mueve la cuarta, se tira el ataque, hace un recorte gigantesco. Viene la barriga, Maite. Protegemos, Bustamante de Pena. Y bien, nos vamos a conocer, tirándose, protegiendo la pelota, arriesgando el físico. Y es de hacer como se suelta las finales. Aquí viene el último. El hombre, el momento, el señor Vélez. Maite. Y es de hacer como se suelta las finales. Aquí viene el último. Y es de hacer como se suelta. Todavía al coser, señor Vélez. Y es de hacer como se suelta las finales. Al coser, la deja ahí, el disparo. Vélez por aquí. Maite, la viene midiendo. La cara de media hueca, Serafín. Se da la vuelta al arquero. Serafín. Y yo la tomo. La controla. Le pone calma. La mata hacia delante. Y ahora, simplemente. Se da así. Se queda con ella. Ostra, va a peludar. La pelota va. Echa a peludas. Va a disparar por todos. Los dos cayeros. Fue así simplemente. Buscando la pelota. Al coser. La vuelve a mandar hacia delante. Vélez. En medio de dos. Góndele peles a los fiados. Ahora sí. Segura. Tocando la pelota a territorio de nadie. Dos cayeros. La gente la protege. Ostra, Serafín. La mano hacia delante. Ostra, Serafín. Ostra, Serafín. Ostra, Serafín. Fue así, Serafín. Ostra, Serafín. Ostra, Serafín. Ostra, Serafín. Ostra, Serafín. Le va a hacer uno, dos. Ya le ganaron la pelota. Y él la va a reír a Cárcing. Serafín. Se estaba jugando. Simplemente se cayó. No fue el miedo de pegarle a la pelota. Serafín. Serafín. Ahora es que no. Le va a pegar. Maite. ¡Maiite! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! El chico, ahora que daba cuenta ahí, pero si te pasa esta pelota... ...le está empezando a pelear el 4 de la tercería. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! No pudo pegarle ahí, tenía la opción Daniel Villa con su número 32, el chiquitín. Sus amantes, ahí la pelea, también segura. Jugando la pelota de manera limpia, así muy segura. ¡Bienvenido! 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 Bustamante, San Martín, jalajosísimo, jugador del cuadro de la Unión 1. Ella va a pelear, el apredentamiento de la zona defensiva. Ortiz va también a pelearla y juega con todo. Vamos a ver que va la pelota, la bala y para chile. Y eso es la manera de intervenir el árbitro central del señor Luis Vargas. Viendo que todo se veía protegido ahí en un cangado pirantesco. Bustamante, Júlio. ¡Oh, Júlio! ¡Se le deja Bustamante, cabrón! ¡Oh! ¡Le pegó dentro del área! ¡Eso es un poquito! ¡Ese es el que el compañero se puso, el equipo de gente quería matar! Ahora, el tercero de la oportunidad de jugarle en unión A. ¡Muy! ¡Tiro! ¡Júlio! ¿Qué tiene? ¡Dónde ya tuvo! ¡Dócelin, la manda hacia adelante! ¡Pero la revista! ¡No puso ningún peligro ahí! ¡El jefe de la saga del cuadro del activo 3! ¡Muy! ¡Se queda con ella! ¡Tiro del miedo! ¡Cuando Júlio estaba derribada para el áncero del área grande! ¡Oh! 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 ¡Pero de haber hecho lo que nadie creía, pegarle al balón dentro del área grande para que se llevara a cabo un show-out! ¡Pero ahora vuelve y lava su pequeño pecadillo! ¡Pero ahora la tiene ahí poniéndolo con toro! ¡Dixia! ¡Muy! 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 ¡Hasta el balón dentro del cuadro de Park! ¡ jego! ¡Le va a apagar! ¡Bien! ¡El Más. Con el armado! ¡Ay pues y va a hacer un buen contacto con el balón! Que da dentro la coquilla! ¡Pilla pa'le allancho! ¡Pira! ¡3-4! ¡Se va a pegar sin cintura! ¡Le pega! ¡Le pega después! ¡Hemente sólo es terrible al ladín con la terapine! ¡Reventando el marco de observa! ¡A la boca! ¡Bien el apoyo ya así! ¡Por quiño se equivó! ¡Caí en el mound y el page! ¡Veiko simplemente hacía una de gigante desayó! Se le agravó. Donde estaba el territorio, el escenario de las mías. Villa, asistiendo, muy pegado a la banda. El Messi, el Junior, el grano a la pelota con segura. Simplemente, pescando la pelota. Se acerca a Gómez. Una falta. Nada. Simplemente, dejando que esté bien, el pequeñín, que quedó el derribado, con 4 minutos, 37 segundos, se retiene el cronómetro, hasta este momento, el cuadro del trí. Han tocado por ustedes. ¿Voy? ¿Voy? ¡Víctor! ¡Víctor! Se me parece que se lleva un cabezazo. Se está recibiendo atención a lo que es el cuello. Se va a estar bien. Ortiz, le pega. ¡Pero no falta atravesarlo! Le tocó la rodilla, pero no pudo hacer contacto con la pelota. Pasada, entramos con su número 8. ¡No! ¡Arriba! ¡Le pasó! Daivarta, Alepico. Ahí viene otra. Pozón. Olhando la pelota. Olven. Pérez. Llega a apoyar. Pelota, ahí está allá con todos. Arizny Pérez. Tienen que se ponga el balón. Olímpio Pérez. ¡Él es! Están jugando un gol perdió por acción, quedando un poquito de número de disparo. ¡Suscríbete! Cuatro a uno. Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. ¡Fue la flema! ¡Ahí, pita! ¡Ahí, pita! ¡Ahí se llevó con las manos! ¡Sácalo de aquí! ¡Sácalo de aquí! ¡Sácalo de aquí! ¡Ey! ¡Sácalo de aquí! ¡Por el Ademán! ¡Sácalo de aquí! ¡Sácalo de aquí! ¡Vamos a tenerle ganas a todos los participantes. El número de centrales sabe lo que tiene que tener acá. que no hay por qué alterarse. ¡Protéranme! 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 ¡Le digan eso al YouTube! ¡Pues si hay niños, ¿ustedes están diciendo el ejemplo? ¿No al YouTube? ¡Protéranme! 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 ¡Io me siento más seguro! ¡Protéranme! 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 ¡Agu 되어�! el balón en piso está en juego ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!